bueno gente estamos aquí en un vídeo más para el canal y como veis este es el capítulo 39 de howard lee vamos a continuar deciros que bueno que el capítulo anterior sé que sí que fue corto claro que bueno no fue muy corto pero bueno más corto que el anterior y entonces me saltó una alerta aquí debería estar por ejemplo en una palabra control letral que no sé qué será eso pero bueno el otro y este de aquí y vamos a hacer este aquí de la tarea de la persona que ya hicimos lo que viene siendo la misión en concreto así que en esta ocasión nos vamos a venir aquí hasta aquí por ejemplo vale para que por lo menos no sea porque es lo más cercano que tengo de de esa zona así que vamos a ver qué qué pasó con la profesora weasley vamos a ver qué nos cuenta la profesora weasley vamos a darle por aquí arriba la verdad que bueno vamos a ver si esta visión un poco más larga que las anteriores porque bueno no más larga que la anterior pero sí más larga ya me entendéis y de paso pues veis un poco más el castillo porque siempre vamos de un punto a otro para mí me han pillado fuera de la escuela y no me ha pasado nada madre mía o bueno mira mejor anda porque como es una tarea no sé que será lo que lo que es dicen que la profesora weasley transformó el libro con las respuestas del examen en una lechuza para que nadie quiera traerla se toma muy en serio los timo la verdad vamos a ver preciosa cálmense 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 transformaciones como ya me han oído decir mil veces es una ciencia exacta que se podría tardar una vida en dominar pero que eso no nos intimide todo puede transformarse si se percibe el potencial que alberga del mismo modo que veo en ustedes brujas y magos magníficos en todos aunque puede que haya perdido vista venga todos saben que hacer muy bien vamos a aprender un nuevo hechizo que a la verdad sinceramente muy bonito muy bien hecho se acabó la clase y recuerden no es el momento de aflojar con el estudio rebelde llegarán antes de que se den cuenta bien vamos a hablar habla con la profesora weasley vamos a hablar con la profesora weasley a ver que quiere la profesora quería hablar de mis progresos en lo que va de curso profesora sí parece que no ha tenido problemas para ponerse al día ni para destacar en clase este año sinceramente a pesar de dedicarle tanto tiempo a las tareas gracias profesora las tareas adicionales han resultado ser útiles tal y como pensaba que serían parece que le ha sacado partido a las oportunidades que le brinda la guía de campo por supuesto la guía no es el único modo de medir el éxito he oído que elabora una poción edurus impresionante espero que no la necesite en un futuro cercano pero es conveniente tenerla a mano para cuando haga falta gracias profesora diré que viendo los rumores que circulan sobre sus actividades extraescolares me impresiona especialmente todo lo que ha logrado lo de ir a ver a una exauror en hoxfield alto tiene relación alguna con el profesor fee no se me ocurre de que podría ir todo eso para nada solo quería más información sobre el programa de aurores vi la insignia de auror del profesor sharp y me picó la curiosidad ya veo admiro su afición por aprender pero recuerde que los trabajos de clase y la guía de campo ofrecen un aprendizaje completo el curso acabará pronto y querrá prepararse bien para los timo cuando llegue el momento haré una evaluación final para asegurarme de que pueda presentarse hasta entonces bien hecho puede irse si desea practicar el hechizo que ha aprendido puede usar el maniquí de entrenamiento vale vamos a ver que es este que por cierto lo único que me queda es este de aquí que es el imperio y el mortal osea que me alegra saber que presto atención durante mi demostración del hechizo de transformación si ahora vamos a practicar un poquito para que el guía sea un poquito más de 10 desde nuestra visita a Felcroft he caído en la cuenta de algo sobre el tríptico quedemos en el mirador justo al norte del bosque prohibido y te lo explicaré todo mi plan con el yelmo fracasó pero tengo otra idea creo que podríamos encontrar lo que necesitamos en una mina de los duendes al sur de Hogwarts reúnete conmigo allí y trae a alguien que hable duendigonza recuerdo que hay algo sobre el duendigonza osea que me ha saltado si no recuerdo mal esta de aquí vale duendigonza avanzado esta de la mina y esta de las sombras del descubrimiento y me imagino que esta osea me imagino que tendré que hablar con con Sebastián en la bóveda y luego ahí a a este de aquí de la mina luego ni una palabra que esta me imagino que tendré que hablar con ah vale con la esa y poco más así que nada espero que que os haya gustado este vídeo que le deis like que lo compartáis y nos vemos en los próximos vídeos chau chicos